Carmen Castro Araujo es mi nombre y, bueno, tengo cien años, tengo cien años ya. Yo nací en Vigo en el año 1922, y en Vigo, cerca de la calle del Pino, no recuerdo ahora el nombre exacto, la primera travesía, pero a los tres años, en el año 25, ya con mi madre y mis hermanos, que tengo dos hermanos, tenía, porque ahora quedé yo sola, porque mis hermanos han muerto. Y vivo, y en el año 25, vinimos a vivir con mis abuelos maternos, que vivieron siempre, sus edificios fueron hechos por mi abuelo, la calle de Urzaist. Y antiguamente teníamos el número cien, pero exactamente después ha cambiado y no sé ahora qué número tiene. Ahora la casa fue vendida durante la guerra, obligados por las circunstancias de la guerra, claro. Y mis abuelos, mi abuelo José Araujo Pérez, que fue un gran constructor y un gran político, fue socialista. Y tanto yo como mis hermanos, lo hemos querido muchísimo, lo que pasa es que en el año 25 vinimos, y él se murió en el año 29. Fue un entierro civil, en aquella época, un entierro civil era algo fuera de lo normal, pero fue casi todo vigo a su entierro. En algunos centros de trabajo les dieron permiso para que fueran la gente al entierro. Fue una verdadera manifestación que hubo en ese día. Él empezó de niño, su profesión era cantero, pero fue un niño muy inteligente siempre, y se vino a Vigo, no sé si es que vino a cumplir el servicio militar, eso no lo sé, no lo tengo seguridad. Pero bueno, él se vino a Vigo y empezó a trabajar en Vigo, de cantero, se casó, se casó muy jovencito también, la mujer tenía 17 años y él sería, no sé, porque le llevaba pocos años. Estuvo preso y luego cuando volvió a trabajar, ya no trabajó como cantero, sino que trabajó como maestro, porque los canteros también lo querían mucho. Y tenía un hermano, tuvo un hermano casado en Vigo, que también era cantero. Y entonces después, cuando ya empezó a construir, hizo grandes edificios, pues el hermano era el que le suplía a él con los canteros directamente. Se llevaban muy bien, muy bien. Mi abuelo y sus hermanos, todos eran de Maurente, pero este hermano, que era mayor que mi abuelo, vino antes para aquí a trabajar de cantero, hizo una casa en Santa Cristina, aquí en Lavadores. Y bueno, y ahí tuvo los hijos, no tienen los hijos, pero siempre tuvo muchas, cuando más tarde vino mi abuelo, pues siguieron siempre muy buena amistad. Bueno, la familia, toda la familia se llevaron siempre muy bien, muy bien, tanto sus hermanos como los sobrinos, como todos. Porque nosotros, yo era niña cuando íbamos a Maurente, y conocí a los hijos de, tenía, claro, una hermana casada, que le llamábamos la tía Dolores, y tenía hijos, y nosotros íbamos, mi madre, pues nos iba, llevaba a casa de la tía Dolores, para hablar con todos los hijos y con todos, siempre hemos tenido, han tenido muy buena relación. No estaba de acuerdo con la iglesia, y se hizo socialista, fue cuando conoció a Pablo Iglesias, se hizo socialista, pero sí, cien por cien. Y además, era de los que cumplió siempre con el socialismo, no es que fuera solo de palabra, es que él, con sus obras, con su comportamiento, fue siempre de ser un socialista, ya con su familia y con todo el mundo. Con Pablo Iglesias, muchísima amistad. La mujer de Pablo Iglesias, se llamaba Amparo, doña Amparo, venía a casa, a nuestra casa, arriba, y estaba con mi abuela y con así. Venía, no venía sola, venía con una señora que siempre la acompañaba, ella no venía sola, porque también tenían un hijo, ella cuando era viuda, cuando se casó, y tenía un hijo, doña Amparo. Y Pablo Iglesias y el hijo, se llamaban muy bien, muy bien, y el hijo también era de las ideas de Pablo Iglesias, estaba muy de acuerdo. Y nosotros a Pablo Iglesias, pues también nos hablábamos de Pablo Iglesias como un ser extraordinario. Botana eran íntimos, eran muy, muy, muy amigos, porque Botana vivió aquí, cerca, aquí en la calle, en esta primera boca calle que hay, a la izquierda. Y cuando mi madre salía conmigo, y si él me veía, pues siempre tenía, era muy cariñoso conmigo también, porque le recordaba a su hija. Y a Ubaldo Gil, y Eugenio Arbones, que vivió en nuestra casa, en la casa de los seis, tenía dos pisos alquilados, que fue una eminencia en su especialidad, era ginecólogo, fue ginecólogo, y fue una eminencia en su época. Ubaldo Gil era médico también, pero era también del Partido Socialista, Ubaldo Gil, yo lo conocí, era muy fuerte, muy, sí. Emilio Martínez también, el alcalde, todo, con el alcalde teníamos una amistad muy grande, muy grande, siempre, ya de antiguamente, ya cuando yo era muy niña, ya cuando venía para aquí, ya ellos tenían amistad, porque vivieron, el alcalde cuando era joven, cuando se casó, vivió en la calle María Verdiales, por ahí, me parece. Bueno, sí, él ayudó todo lo que pudo también para, económicamente, para construirla. Tenía mucha amistad con el arquitecto, era la casa del pueblo, era preciosa. Fue, yo lo recuerdo, tenía todas las escaleras de mármol, todas, hasta la subida, donde, al llegar arriba la escalera, al terminar la escalera, había un pasillo en frente, ya muy largo, donde a derecha e izquierda estaban las, las, bueno, las habitaciones pequeñitas, para lo que fueron las oficinas de todos los gremios que luego se unieron allí en la casa del pueblo, porque todos había, muchas sociedades, todos se formaron muchas sociedades allí en la casa del pueblo, y tenía después al, de, a derecha y a izquierda, había dos váteres, pero muy buenos, uno para mujeres, y otro para señores. Debajo de, según, quedaba la parte de adelante, estaba la biblioteca, había una biblioteca también, y luego arriba se daba a un salón, que estaban haciendo un salón teatro, y había las escaleras que daban al, 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 y allí se hizo, había un cuadro de declamación, había el cuadro de declamación de personas mayores, y después más tarde se formó otro de niños, en el cual participé yo también, con mi, con mi hermana, y con, y con algunos más, con, de tal, bueno. Y, y, y había otro salón también más pequeño, que eran para reuniones, o por así, no sé, no queda, y luego arriba, que yo nunca subí, había, creo que dos terrazas o algo, no sabe, yo arriba ya nunca subí. Y, bueno, eso es lo que, y de la casa del pueblo, estábamos, íbamos, había rondalla, había una rondalla, hubo orfeón, que participaba en muchísimos concursos y siempre, ganaba casi siempre, pero los niños, claro, íbamos a ensayar casi todos los días, claro, por, para las, como, actuábamos, después actuábamos allí en la casa del pueblo, y actuábamos en el García Barrón, y los recuerdos de la República para mí fueron los mejores de mi vida, porque le dieron mucho auge a los estudios, a, 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 para que hubiera escuelas, porque había mucha gente analfabeta, en aquella época había muchísimos, en las aldeas había muchísimos analfabetos, y, no sé, en más sitios también habría, y aquí la gente que trabajaba, pues también había de todo, analfabetos. Y entonces, bueno, y en esa época, en la República, yo iba al colegio, seguí yendo al mismo colegio que había ido siempre, pero era un colegio de los antiguos, porque era, por, era, teníamos, dábamos clase de, para aprender a leer, y, 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 y además de coser, de costura, entonces teníamos por la mañana la, 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 la deta, sí, y por la tarde, pues era la costura. Y así estuve hasta que se terminó, hasta, y seguí, hasta que empezó la República. Cuando vino la República, seguí yendo al colegio un año más, y me, me fui al instituto, después. Fui al, bueno, había, antes de empezar el bachillerato había unas clases, que no recuerdo ahora cómo se llaman, y, bueno, y fui a esas clases y después hicimos dos años de bachillerato y empezó la guerra. Y ya, ya está, porque el último día que fui a buscar las, las notas al instituto, que el instituto estaba en, era el de Bellavista, el de los jesuitas, que era, allí, allí fue donde empezó el instituto en la República. Y cuando vine, como en casa me estaban siempre diciendo que iba a suspender, porque les parecía que estudiaba poco, pues me dieron, me llegué con un notable, me dieron un conjunto, un notable, y venía encantada, venía tan contenta, tan contenta, y con un plan, haciendo planes ya para el futuro, pero con los estudios, pensando en estudiar más, estudiar un poco más para quitarme las notas. Y, y bueno, y fue cuando llegué a casa y a los pocos, pero, y a los pocos días, no sé si al día, si, o unos días después de ese día tan feliz que tuve, que para mí fue maravilloso, pues, la guerra. Ya en la Puerta del Sol, ya empezaron los tiros y tal. Yo mi recuerdo que tengo de aquí en Vigo, fue de la gente que venía de esos de aquí en Vigo, que estaban matando a la gente. Eso es lo que, lo que, lo que recuerdo de primera intención, porque yo no salía, salía un poco, claro, no... Cuando empezó la guerra, efectivamente, la gente, la falange, entraba en todos los sitios. Y entonces los falangistas entraron también en la casa donde vivía, era un chalé donde vivía en la huerta que vivía mi tía Maruja con mi tío Antonio, el que estuvo escapado, que también era socialista, y tenía una panadería, una panadería grande en la casa del pueblo. Después de la cooperativa, se quedó él con la panadería, justo, bueno. Y entonces ellos, la familia, se marchó, porque tenían miedo, claro, estaban veraneando en Puseiros, y entonces ya no se vinieron para aquí, ya se marcharon a vivir a paredes con los suegros. Mi tía, con tres hijos, se marchó a vivir a paredes con los suegros. Y entonces la falange, entraron en... Esa... donde tenían ellos el chalé con la huerta, era muy grande, había sido heredada de mi abuela, era una... eso sí había sido heredada por ella, y después le quedó a Maruja. Ah, y fue cuando la falange entró, entró allí en la finca, entró que tenía, porque se entraba por un... era como un callejón y había una puerta al final de todo, y al abrir la puerta ya era la huerta, una huerta enorme, y era donde vivían allí mi tía y eso, con los hijos. Y entraron, fueron la falange, se llevaron el coche, un coche era un... un loche Vitoria, era un coche muy bueno. Y eso lo llevaron. Se dio la casualidad que mi tío Antonio había pedido harina, bueno, al sabercante, que le mandaba siempre, a quien le compraba, y había llegado a la estación un vagón de harina, no sé si un vagón o dos, pero bueno, por lo menos uno sí sé que estaba, un vagón de harina. Y empezó la guerra, y mi tío no lo recogió, así que todo eso desapareció. La harina y el... donde tenía el negocio, la panadería, también se llevaron todo, porque se llevaron toda la maquinaria, toda la maquinaria de la panadería, y la harina también desapareció de la estación. Con el almazanista de harina, que mandó la harina, lo hizo muy bien, porque el representante en Vigo, en lugar de decir que la harina había quedado en la estación, y que nadie la había recogido, pues nos la dieron como si la hubiera recibido, y después le pasaron la fatura. Claro, claro, y después le pasaron la fatura, y con la casa, la casa del chalé donde vivían y la huerta, se quedó el representante en Vigo, con ella, y se hicieron cargo de la deuda de mi tío, con la fábrica, y se quedaron con el chalé y con la huerta. Vivieron después allí. Se marcharon de aquí, de la casa de la esquina, que vivían en el primer piso, y se fueron a vivir para allí. Después se presentó, cuando terminó la guerra, cuando le dieron tal, se presentó y estuvo trabajando en La Coruña, y se marcharon todos después para Chile. Para Chile, murió en Chile. Los tres hermanos más jóvenes, que eran, fueron Pablo, Paz, y Melucha, Amelia. Esos tres hermanos, que eran, estaban, uno estaba haciendo oposiciones, la otra estaba estudiando, con el médico, con Arbones, antes de terminar la guerra, y Melucha, que se hizo comadrona. Pero tuvieron que vender, lo que habían heredado de sus padres. Todo lo que ellos habían heredado con sus padres, primero eran las dos casas, y tuvieron que vender la primera, cuando nos fuimos para la aldea y eso. y después ellos vendieron su parte, los tres tuvieron que vender lo que habían heredado de sus padres, para estudiar, para terminar sus estudios. Uno se hizo, Melucha se hizo comadrona, Pablo Pericuro y Pacita fue a Valdecilla, enfermera, sí, enfermera. Y los tres tuvieron que marchar, después terminaron yéndose a América, y los tres murieron allá. Pero los tres llevaron, trabajaron bien, porque Melucha como, estuvo trabajando muy bien. Pero vinieron aquí de, para estar con nosotros nada más, pero siempre se marcharon para allá, se murieron allá, todos. Y después, ya fue lo que pasó todo, vinieron a mi casa, en mi casa mi tío había venido, mi tío Pepe Araujo. Era el mejor de casa, el inteligente, y era buenísimo, era buenísimo, buenísimo, y siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo, siempre era, era, tuvo un carácter excepcional, y era el más, fue el más inteligente, porque fue él, el que tuvo que arreglar todo, con respeto, cuando murieron mis abuelos, y eso, para hacer las, para los herederos, para, todo eso tuvo que hacerlo él, todo, todo, todo. Fue, fue un hombre, tan bueno él fue, que cuando se casó, además de llevar a su mujer a su casa, llevó a dos cuñados, así que con eso ya digo, bastante, ¿no? Y tenía la mujer, la que fue su mujer, tenía una hermana y un hermano, los solteros, pues se llevó a los dos, mira, mi tío Pepe, el día que empezó la guerra, estaba en la calle, se vino para casa de sus hermanas, porque él vivía en San Roque, y entonces ya llegó, aquí subió a casa de sus hermanas, lo, lo normal, en casa de mí, en mi casa, estaba el otro tío, el soltero, que estaba haciendo oposiciones, y, y unos amigos, estaba el guardavías, y estaba, otro también, que era el novio, fue, era el novio de Purita, la hija del alcalde, justamente, y se los llevaron a todos, se los llevaron a todos, quedaron presos todos, a mi tío le hicieron un juicio sumarísimo, y lo mataron, y los otros estuvieron, más o menos tiempo, en la cárcel, y los saltaron después, pero, los dos, el guardavías, y el novio de Purita, pero, a mi tío, Pablo, el más joven, el que estaba haciendo las oposiciones, y al hijo del alcalde, que también estaba aquí, que también era de la edad de Pablo, y eran, siempre fueron muy amigos, siempre, pues, a esos los llevaron, estuvieron, siguieron en la cárcel, luego fueron a Lazareto, de Lazareto, los llevaron a un campo de concentración de León, de León, vinieron una vez, a hacer la carretera, a Lama, en mi casa estaba, los niños, cuando prendieron, mataron a mi tío, y prendieron a la madre, que quedaron los niños, pero, la mujer del alcalde, también estuvo en mi casa, con la niña, con la niña pequeña, que también estuvo viviendo en mi casa, no sé si fue, mientras estuvo su hija presa, o no sé en qué época fue, porque yo, ya no me, no recuerdo, pero sí sé que estuvo en casa, también, hasta que terminó la guerra, esos, esos dos, estuvieron presos, todo el tiempo, en la, en la casa de la esquina, vivía, un matrimonio, que habían venido de Uruguay, y trajeron, una hija, que tendría, era muy pequeñita, tendría cuatro años, más o menos, cuando vino, y estuvieron, y alquilaron ahí, bueno, y pusieron los ultramarinos, unos ultramarinos muy grandes, y tenían todo el sótano, y el bajo era, era negocio, y vivienda, y vivienda, tenía también, esa niña, si, estaba siempre en casa de mis tíos, porque claro, arriba, en el cuarto piso, después, primero fue tercero, después fue cuarto, pues vivían, eran muchos niños, y ella se hizo amiga de todos, los niños de todos, y se hizo novia, de mi chico, de mi tío Pablo, al final, era novia de mi tía Pablo, bueno, pero, esa niña, iba todos los, todos los años, a pasar el verano, con la abuela, que vivían, eran de Valdomar, cuando se habían marchado, los padres a Uruguay, creo que eran de por allí, cerca de Valdomar, y era donde estaba, entonces ella, cuando empezó la guerra, al saber, y saber que el alcalde, estaba preso, y todo eso, pues le, le dijo a Purita, a la hija, que fuese para allá, con, que allí en la aldea, que no pasaba nada, y entonces Purita, se fue a Valdomar, con ella, estuvieron allí, unos días, no sé cuántos, pero estuvieron allí, muy bien, muy bien, pero un día, llegó un niño, un chico, que era de allí, y estaba trabajando en Vigo, y como fue de vacaciones, de unos días, que tuvo libres, se fue allí, a Valdomar, y las vio, y como él, como él, trabajaba en un bar, en el bar Derby, que es un bar muy grande, aquí en Vigo, y donde íbamos todo el mundo, pues conocían a todos, y dijo quién era, que era la hija del alcalde, entonces ya, avisaron aquí a Vigo, y ya la falange, se marchó, en un camión, con, de falange, no sé si van armados, o no, eso, no lo sé, pero a lo mejor irían, no sé, porque ellos solían, andar armados siempre, y, y se las llevaron, bueno, se las quisieron llevar, pero tenían un tío, un tío de Esmeralda, que estaba trabajando, ella se llamaba Esmeralda, mi amiga, nuestra amiga, y, y le dijo que no, que ellas solas, con ellos no venían, que vendría él, pero que solas, no las dejaba venir, y efectivamente, se vino con ellas, y entonces, al llegar aquí, ya lo que hicieron, el, el padre, cuando llegaba, vino a la hija, ya la llevó al consulado, la llevó al consul, el consul se hizo cargo de ella, ya no durmió en su casa, ya durmió en casa del consul de Uruguay, y, y se marchó el padre, con él, con ella, ya en el próximo barco que hubo, ya se marchó la, la hija con el padre, quedó la madre al frente del negocio, ella sola, hasta que lo, lo traspasó, y, y después se marchó una tía mía, con, con ella, con la madre de Esmeralda, pues, quedan, y se marchó con ella allá, y, y bueno, y quedaron allí las, quedó mi tía, que no volvió, y nunca tampoco, mi tía, no, esa, mi tía se llamaba Rosa, y nunca volvió, era muy guapa, y a la hija del alcalde, la metieron presa, estuvo presa, le estuvo sí presa, porque era, el alcalde era, Emilio Martínez Garrido, un falangista, le gustaba a la chica, a él, no sabes, le gustaba, y, pero ella tenía novio, entonces, a ella no le, no le hizo caso ninguno, claro, y estuvo presa, hasta que la soltaron, ya no me acuerdo, cuando la soltaron, no sé cuánto tiempo, estuvo presa, pero estuvo presa, a Lazaretto, sí recuerdo, que fui, creo que dos veces, me parece, que había ido, después ya no volví, porque, me, estuve en la coruña, con una tía, pero bueno, esas otras veces, cuando fui, íbamos a cesantes, claro, y de cesantes, bajábamos, a esperar, a esperar al barquero, estar allí, para el barquero, que nos llevara al, al Lazaretto, eso era lo que hacíamos, y en el Lazaretto, ya casi se estaba haciendo, ya después, enseguida se hacía de noche, porque, la tarde, pasan, y cuando no es verano, pues, se hace más de noche, y, y los veíamos, pero a través de la reja, nunca entramos en el, en, en la cártel, no, lo vimos siempre, a través de la reja, veíamos allí, estaba, claro, estaba mi tío, y había otros, otros, también, que iban otras, personas a visitar, a otros presos, y estábamos allí, nada más, y luego ya nos veníamos, para casa, pero donde estuvo preso, fue en la, donde está el marco, ahora, eso fue cártel, y era, era cártel, y, y además, era donde se juzgaba, también, era el juzgado, y era la cártel, y era, y más, y, y un año antes, por ejemplo, que cuando yo iba al colegio, me quedaba viéndolos, por detrás, quedaba la calle María Verdiales, y allí salían, y los, los primeros, que, que hacen el servicio militar, que los, cuando los llaman, hacían allí la instrucción, los preparaban allí, y, y yo salía del colegio, y me llamaba mucho, porque a veces tocaba, un poco la corneta, pero bueno, los mandaban a hacer la instrucción, allí delante, el cabo, era el cabo el que los, y siempre me quedaba allí detrás, Pablo, cuando terminó la guerra, nosotros estábamos viviendo, en la aldea, habíamos ido después de la aldea, nos fuimos a Arcade, estuvimos allí, unos meses en Arcade, y pusimos una mertedilla, en Arcade, cuando vinimos, cuando en el, terminó la guerra, pues, fue cuando, yo me vine de Arcade, al terminar la guerra, en el, pero ya casi era el 40, porque terminó el 39, empezaba el 40, y empezaba, bueno, y en esa época, en el 39 y 40, y fue cuando vinieron, los presos, de allá, cuando vino mi tío Pablo, entonces, mi tío Pablo, se quedó después, en la mercería, nosotros nos fuimos para Vigo, yo me quedé en Arcade, con mi tía, con una tía, y, unos días, y Pablo, se quedó, en la mercería, y yo me vine para Vigo, porque, aquí en Vigo, teníamos todos los pisos alquilados, estábamos viviendo, de los alquileres, de esta casa, y, uno de los, de los inquilinos, los que estaban, en el, no sé, en el primero, me parece, pues, estaban construyendo, una casa, él, estaba construyendo una casa, cuando terminó de construirla, pues, se marchó, y, justamente, fue, al terminar la guerra, él, dejó el piso libre, y, entonces, fue, cuando ya, nosotros nos vinimos para aquí, al quedar el piso libre, el primero, pues, claro, mi madre diría también, estas niñas aquí en la aldea, no van a estar siempre, yo qué sé, no lo sé, y, nos vinimos para aquí, y, después, aquí, tuve, tuvimos mucha suerte, mi hermana, y yo, tuvimos mucha suerte, mis, mis tías, y mi madre, siguieron viviendo, claro, también, cambiaron, volvieron a, a la vida que habían hecho siempre, vivieron, a vivir para aquí, para el primer piso, y, y, y hacer la vida que, que habían hecho siempre, pero ya con otras comodidades, que habíamos perdido, claro, cuando nos fuimos a vivir a la aldea, era un chalet, recién hecho, pero, el que no tenía agua, ni fría, ni caliente, tenía un terreno, sí, un poco, un poco de terreno grande, y, allí nos fuimos a vivir, porque, también, estaba viviendo, una hermana de mi madre, que, estaba su marido escapado, no, y no se sabía dónde estaba, y, entonces, estaba, ella estaba con la, con los suegros, y, y, y toda mi familia, nosotros, nos fuimos para allí, porque, era, había, por lo menos había ya una hermana, y había, gente más conocida, y nos fuimos para allí, para paredes, y en paredes, la gente se portó muy bien con nosotras, muy bien, muy bien, muy bien, nosotros nos volcamos también, porque teníamos que trabajar, teníamos que calcetar, hacer muchas, chaquetas de punto, y, 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 trabajar mucho, y, y sin agua, y tener que llevar el agua a casa, para, para todo, para pasearse, para hacerse, y para hacer la comida, y para todo, y, 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 claro, y, entonces, estuvimos allí dos años, porque nos fuimos en el año, al comienzo del 38, y estuvimos todo el 38 y el 39, y fue cuando nos vinimos, y al venir, pues sí, hemos tenido suerte, al venir hemos tenido suerte, porque, tenía la familia de mi padre, aunque estábamos, mi madre y mi padre estaban separados, nosotros siempre hemos tenido contacto, con las dos familias, y, y entonces, la, una hermana de mi padre, estaba trabajando, en la telefónica, había trabajado, desde que, empezó a trabajar, ya empezó a trabajar en la telefónica, desde, muy jovencita, y estaba muy, muy, la, la, tenía un pequeño cargo, también, en la telefónica, y, entonces, al empezar la guerra, se dio la circunstancia, de que eran dos España, porque, una, una España, una telefónica, de, de, la de Madrid, y otra, la de aquí, pero, en esa circunstancia, se dio que, al querer unir, las dos España, las dos telefónicas, que había, y, entonces, le dieron prioridad, a los familiares, para que empezaran a trabajar, porque tenían, para que, porque ellos, les podían dar, alguna información, para que, hacer el trabajo, porque, si no, 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 no tenían personal, y, entonces, en esas circunstancias, entramos, entre yo, que tenía 18 años, ya, los acaba, los cumplieran, los iba a cumplir en abril, y yo vine antes, entonces, ya, me, me, vamos, preparando un poquito, para poder, entrar allí, en la telefónica, y, claro, mi tía, y, sí, y entré, porque mi tía, estaba muy, muy bien conceptuada, y necesitaban mucho, mucho personal, y, entonces, allí, entré yo, y estuve un año trabajando, en la telefónica, así, de meritoria, claro, la gente, otras personas, que eran de, no eran de mí, de mis ideas, se extrañaban, de que, nosotras, de que yo, hubiera podido entrar allí, eso sí, se extrañaban muchísimo, bueno, entonces, llegaron, sí, algo me llegaron a decir, pero bueno, no les hice caso, y, y, y seguí trabajando muy bien, todo el año, y resulta que al año siguiente, ya se hicieron oposiciones, para la telefónica, y a esas oposiciones, sí, entramos oficialmente, tanto mi hermana, como yo, entramos las dos, y quedamos, sí, porque, yo estaba, a mí me gustaba mucho trabajar, y la jefa que había, en la época en que yo estuve, de meritoria, me, 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 supo apreciar mis condiciones, sí, y trató de ayudarme, todo lo que pudo, todo, todo lo que pudo, sí, mi marido también era socialista, pero, tuvo, él estaba, iba mucho a casa de los abuelos, a Lugo, porque era de, de, de Treilán, Treilán, que es allí muy cerca, y estuvo preso, estuvo preso en, en Mondoñedo, bastante tiempo, allí conoció muy buenos amigos, que luego fueron amigos nuestros, de él y mío, toda la vida, jajajaja, tenía un tío alcalde de Foz, en Foz era, era, el tío fue alcalde, y, y lo quitó de la cárcel, salió de la cárcel, pero tuvo que ingresar en el ejército, y como en el ejército, él era de los que, como su profesión era de ser contable, pues, sabía escribir a máquina, claro, pues, lo llevaron como secretario, de, no sé, de, de, cargos del ejército, y allí estuvo en la oficina, escribiendo todo lo que le decían, jajaja, hasta que, hasta que terminó, claro, hasta que terminó la guerra, y después ya empezó, ya empezó a trabajar, como lo, trabajaba la gente en aquella época, destraperlo un poco, jajaja, claro, y, y después, quiso tener la panadería, y cogió la panadería, que a mí no me gustaba, porque me gustaba que trabajara más de, su profesión, porque con, y con la mía, pues, podíamos vivir muy tranquilamente, pero, pero, él, quiso complicarse la vida, y, y quiso la panadería, y bueno, no hablábamos nada, de, 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 de política, ni de, jamás, ni yo podía decir que, que, que no iba a misa, no, eso no, eso no, nunca lo dije, jajaja, no iba, no iba, pero no lo decía, jajaja, nos casamos en Santiago de Vigo, yo, sin hacer la primera comunión, nunca la había hecho, y estaba bautizada, era lo único, porque los abuelos paternos, nos bautizaron a los tres, pero sin saberlo, mi madre, claro, bueno, mi madre lo sabría, pero, pero bueno, lo dejaría hacer, no lo sé, yo fui, iba de blanco, pero, traje, y un abriguito también blanco, y zapatos blancos, pero de calle, pero de calle, no iba, a una Pamela muy bonita, a los ocho años, a los ocho años, dejé la panadería, dejé la telefónica, por propia voluntad, dejé, que la jefa, no, bueno, me decía que, porque lo dejaba, pero bueno, y, y estuve en la panadería, hasta el año 70, que quedé viuda, y terminé vendiendo, la panadería, que es lo que yo quería, y ya ingresé, volví a ingresar en la telefónica, hasta que me jubilé, tuve veintitantos años, veintitantos años en la panadería, y veintitantos años en la telefónica. ¡Gracias!